Hoy estamos en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos y bueno, quiero compartir con nuestros amigos de Cultura SCAC nuestra visita al club de ajedrez más antiguo de los Estados Unidos. Para ello, tenemos que acceder a este edificio que tengo aquí detrás que se llama Mechanic Institute y bueno, nada, vamos allí. Aquí tenemos la biblioteca El club se constituyó oficialmente en el año 1855 y desde entonces han pasado por aquí jugadores de gran talla mundial recientemente estuvo aquí jugando el gran jugador Fabiana Carvana Todos los martes hacen torneos de rápidas Hacen clases de ajedrez tres veces por semana Esta es la camiseta oficial del club de ajedrez Si tenéis la oportunidad, no dudéis en pasar por este histórico club Un saludo para nuestro especial invitado de hoy Pera Reginaldo Bueno, nos vemos la próxima semana Gracias por estar aquí ¡Por هنا! ¡Felên儿! ¡Felha! ¡Felh pro fragilidad! ¡Felh pro magn�� Sí! ц